Mitos que aún sigues creyendo El estrés hace que se te vuelva el pelo blanco No exactamente El estrés provoca que el pelo se te caiga Y el cabello con pigmentos más débil Por lo que estos se caen y las canas se quedan Es decir, si ya tienes canas El estrés te dejará solo con ellas Si no tienes canas, corres el riesgo de quedarte calvo Los avestruces no esconden su cabeza Bajo tierra, bajan la cabeza al ras del suelo Para pasar desapercibidos Y parecer a un arbusto Aunque es más normal que corran